Voy a cantar para siempre Pecaña García. Amor, déjame enseñar lo primero Que se asuma yendo malo Que en tu pecho sea siempre Donde apoyaré mi cara Y que hagas tiempo con mis piernas Cuando yo me duermo. Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que mires mi pintura Y quieras ser tu piel abraza Que en mi oído siempre duerman Todas tus palabras. Y sea la mejor manera de ti Déjame besarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarro tu mano donde quiera Porque ya he nacido pa' quererte Amor, déjame besarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarro tu mano donde quiera Porque ya he nacido pa' quererte Sé la mejor manera de olvidar contigo Ser amante, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Y digas que yo no me lo hizo Y yo que antes fuimos Y yo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Déjame besarte para siempre Déjame besarte a mi manera Déjame besarte a mi manera Agarro tu mano donde quiera Porque ya he nacido por siempre Porque ya he nacido pa' quererte Porque ya nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Déjame besarte a mi manera Dejame besarte a mi manera Agarro tu mano donde quiera Porque ya he nacido pa' quererte Déjame besarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarro tu mano donde quiera Porque ya he nacido pa' quererte Que ya he nacido pa' quererte Que ya he nacido pa' quererte Y déjame besarte a mi manera siempre Esta canción se la dedicaba a mis padres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!